Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy sábado 17 de agosto del año 2024, sábado 19 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos del 1 al 10, capítulo 13, versículos del 30 al 32. El Señor me habló y me dijo, ¿Por qué andan repitiendo este refrán en Israel? Los padres fueron los que comieron uvas verdes, ¿y son los hijos a quienes se les destemplan los dientes? Les juro por mi vida, dice el Señor Dios, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel. El hombre que es justo y vive de acuerdo con el derecho y la justicia, que no ofrece sacrificios a los ídolos ni los adora, que no deshonra a la mujer de su prójimo, que no explota a su semejante y les devuelve la prenda empeñada, que no roba, sino que da de comer al hambriento y viste al desnudo, que no presta con usura ni acumula intereses, que no comete maldad y juzga imparcialmente los delitos, que observa mis preceptos y cumple con fidelidad mis mandamientos. Pues bien, pueblo de Israel, yo juzgaré a cada uno de ustedes según su proceder, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse de todos sus pecados, apártense de ellos y no morirán. Arrepiéntanse de todas las infidelidades que han cometido. Estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo y así no morirán, pues yo no quiero que nadie muera, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivirán. Hermanos, estamos cerrando la semana 19. Y Ezequiel nos está hablando en nombre de Dios y nos está poniendo unos parámetros muy sencillos. Arrepiéntete. Arrepiéntate y vivirás. Si eres justo, vivirás. Pero si eres un hombre pecador, que venera el pecado, y que de alguna manera lo consiente, lo justifica, y actúa en el pecado, entonces esa persona va a morir. Si tú eres justo y uno de los tuyos es pecador, va a morir el pecador, aunque sea de los tuyos. Va a morir por consecuencia de sus acciones. Por eso al final de este mensaje nos dice, arrepiéntanse y vivirán. Sean ustedes uno con Dios. Sean ustedes uno con los mandamientos, pero los mandamientos dirigidos al hermano. Los mandamientos dirigidos de una manera correcta a Dios. De modo tal que el Señor, en todo momento, nos está guiando, nos está cuidando, y los profetas, portadores de la voz de Dios, nos dicen en todo momento cómo debe de ser nuestro actuar y cómo debe de ser nuestro verdadero sentir y nuestro proyecto de vida. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo. Capítulo 19, versículos del 13 al 15. Le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo, dejen a los niños y no les impiden que se acerquen a mí, porque los que son como ellos es el reino, porque los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. El reino de los cielos es como ellos, como los niños. Un lugar de inocencia, un lugar donde se espera el amor del Padre, un lugar donde el ser acogido por el amor de Dios es el lugar que debe de ser el predilecto. hermanos, tenemos que dejarnos amar, tenemos que dejarnos proteger, tenemos que dejarnos sentir ese amor que el Padre nos quiere mostrar. porque al momento en que el Padre nos dice, vengan ustedes que son justos, vengan ustedes que han sido los amados y los escogidos por mi Hijo, vengan ustedes porque han sido los que han llevado de la mano a los necesitados. Es entonces, hermanos, cuando verdaderamente tenemos que ser como niños. dejarnos amar, sentir el amor del Padre, sentir la protección de Aquel que es mayor que nosotros y que sabemos que bajo su sombra, bajo su protección, nos sentimos seguros. Ezequiel nos lo está diciendo, arrepiéntanse y vivirán. Ezequiel nos está diciendo, si eres justo, si has ayudado, si has prestado sin interés, si no explotas Aquel que trabaja contigo, si eres un justo y vives de acuerdo con el derecho y la justicia, entonces, eres como estos niños, acogidos por el amor del Padre. hermanos, Dios los bendiga.